a ver, a ver, a ver queridos, tenemos en mapa Darfur tenemos al amigo Ae León con Hausa y a Arta Sere con su main, con japoneses un mapa que ayuda mucho a las Sips africanas, porque tiene tesoros que las Sips africanas pueden hacer bastante tranquilos, como por ejemplo este ¿por qué no? que te da 30% de resistencia después puedes hacer muchos otros más que sean muy, bueno, muy tochos a ver, este te manda 2 ganados o sea, es un tremendo tesoro para el Hausa tremendo tesoro para el Hausa bueno, a ver, el Hausa ya tiene su granero, su mercado ganadero y su granero las dos cosas, está sacando aldeanitos, ah, tenés razón gracias me están, a ver, a ver me están pidiendo el celular ah, acá me están reclamando que claro, me habían canjeado donde aparecen las salchichas ahora en la partida próxima en el intermedio mostramos a las salchichas bueno, entonces tenemos al amigo Arta Sere que está juntando de sus arbustos de vallas simplemente y está yendo a construir sus santuarios me parece raro que no haya hecho consulado, eh por ahí vemos alguna billorder distinta podrá ser Kayoren92 bienvenido ha sido creado en el centro urbano buenísimo 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 y agradece a Taquero que le ha regalado una sub te felicito uy, uy, uy ¿quién se lo roba? ¿quién se lo roba? ¿quién se lo roba? no Arta Sere te la perdiste te la perdiste un tremendo tesoro de 80 de alimento no te la puedo creer ahí está ya me dan follow que nos estaban viendo de fondo muchas gracias muchas gracias bueno, entonces tenemos ya el primer envío para Arta Sere vamos a ver qué se pide y esto ya nos va a ir diciendo cuál va a ser la strat tenemos puertas Tori tendremos puertas Tori creo que sí creo que tenemos puertas Tori porque se vienen los dos aldeanos así que aparentemente se ha venido una strat de puertas Tori creo que tiene muy bien escauteado ya todo el amigo Arta Sere está con su Rickshaw de huerto bastante bastante lejos de su base y se está haciendo acá un lindo tesoro entonces de 35 de maeda a ver dice Arta probablemente hará lo de Lil Bow dice que pasar con el Samurai es la clave para Rushes Housa interesante me estás spoileando Roberto no lo puedo creer no lo puedo creer lo hubiera esperado de cualquiera menos de vos no mentira no pasa nada entonces vamos a ver el Don Housa en qué anda se está pidiendo las cuatro vacas se está pidiendo las cuatro vacas nomás vamos a ver se pidió bueno a ver la baraja interesante tiene esta que la necesita claramente estos muchachos y los siete los siete yorubas que son unos mojeteros muy pero muy OP también tiene este y la que mejora los fulani no tiene la carta que mejora a los a los mercenarios forajidos ah no pasa nada te estoy cargando a las puertas tori te mandan el samurai de regalo yo no sabía empecé que te mandaban experiencia alguna cosa así axel nos cuenta que están los japoneses chinos cualetad el diashian dynasties entonces está agarrando el tesoro bueno justamente el que dije los dos ganaron se buvo es una tremenda carta o sea va a venir con un rush hausa asqueroso este muchacho un rush hausa asqueroso le manda un samurai 200 de experiencia vamos roberto puertas tori entonces sería lo que se viene por parte de artasere león ya está avanzando de edad artasere está a punto de pasar minuto 3 bien buen timing buen timing por qué no por qué no 10 aldeanos 15 aldeanos tiene artasere y ya se está construyendo las puertas tori que las está haciendo de manera defensiva defensiva sabe que se viene un rullazo y va a protegerse justamente con la maravilla esta bien grandota ah te da un trabois un traboa militar y un samurai lo que tiene puertas tori es que te permite o sea te va generando experiencia good map hacks dice a eleon ah qué pasó le mató el ganado sebu le robó justo el ganado sebu y se lo mató le dijo que tenía un map hack me hubiera gustado ver esto me hubiera encantado cazar esto justo a tiempo pero qué interesante que le sacó justo le agarró el ganado sebu hizo pip pip suprimir suprimir y se lo mató y le canceló esa tremenda ventaja que tenía eh muy muy interesante bueno justito ahí harta ser entonces le pudo arruinar ese tremendo bueno ese tremendo rush que iba a venir súper fuerte con este bonus de 2 ganado sebu y bueno por lo pronto igual el rush sigue igual o sea que va a tener que defenderse muy pero muy bien el amigo harta ser de ae león que ya lo le dijo que era un hacker o sea ya empezamos duro harta ser hacker así no más de una le dijo porque le mató los sebu que se los casó justo justito bueno está mandando entonces el constructor de campamentos las puertas tori ya está a punto de salir está sacando el consulado en transición me imagino que para sacar los ballesteros portugueses rickshaw militar entonces le ha mandado un hermoso samurái que le va a venir bien para matar a los camellitos del mal y además al tener el ataque de aria le puede llegar a tirar la torre de vigilancia se la vio se la vio chicos se la vio 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 no me la contes ah no mirá como cae esa torre ah no mirá como cae esa torre no te la puedo creer llegará a construirse igual si llega a construirse no va a hacer nada esta torre excepto que le esté llegando justo el envío no no le está llegando justo el envío esta torre se cae no como el otro león no te la puedo creer lo de estar llorando a el león no te la puedo creer no te la puedo creer hermoso 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 no lo puedo creer muy bien muy pero muy bien entonces Artaceres se tiró abajo la torre y no íbamos a ver esta partida chicos y no íbamos a ver esta partida Hax le pone Artaceres me muero claro obviamente ahora hay que hay que hay que tiltearlo el muchacho está mandando entonces sus aldeanitos le cayó el samurái igual no finalmente no lo tiene acá a ver a ver Artaceres no igual Artaceres Retarder Hacking me encanta me encanta está enojado pobre bueno igual le va a tirar la torre y esta vez sí que la va a construir pero le va a ganar mucho tiempo va a ganar mucho tiempo a ver a ver a ver torre de vigilancia él sí lo ve ah igual ayer le llegaron los guerrillas al desierto claramente si esta torre sale claramente pero le re atrasó el rush porque fíjate que no pudo sacar tropas de ahí a ver que tiene por acá ya tiene su cuartel Artaceres por lo pronto igual no está sacando ningún tipo de army cosa que me preocupa un poquito ah cayó el pobre samurai ah mirá tiene unos 8 shigarus ahí le va a matar los aldeanos que bien que bien que lo está haciendo que bien que lo está haciendo le mató un aldeano le mató un aldeano le mató ay casi le mató a dos aldeanos no no mira esto por dios no le está arruinando todo o sea le está arruinando la vida al pobre a el león le está arruinando la vida al pobre a el león de hecho a el león seguro que se va a quedar con la idea de que jugó contra un hacker yo te la digo así tuvo que volver no pudo hacer su rush super ya estamos minuto 6 y 27 no le tiraron la torre le atacaron le mataron a un aldeano tuvo que volver con su army eh no o sea está pasando muy mal pobre está pasando muy pero muy mal acá está sacando mercado Artacere está sacando casitas me parece que también oh desapareció no sé por qué desapareció volvió a base ah porque va a ponerse a hacer casas acá para hacerlo más rápido para acelerar sigue sacando sus casitas nada muy bueno muy bien que bien que lo está haciendo eh dice igual el juego no es para resaltar ideologías xenófobas no para nada para nada para nada eh entonces le arruinó no más lo arruinó por todos lados al pobre ae león ya tiene unos cuantos mosqueteros es más te diría si lo viene a pujear ahora se lo saca encima muy fácil Artacere con todos estos Ashigarus y además fíjate cómo está sacando Shinobino Monos salió con Japón saca Shinobino Monos que son unidades bastante buenas acá no me dice la bonificación creo que no tiene bonificación pero está taggeado como unidad de asedio me parece soldado de asedio tiene porque tiene un buen asedio ¿no? tiene un buen asedio si no me equivoco si 23 ataques de asedio un asedio muy interesante y el ae león se quedó en la B chicos cómo anda tigre tigre ya está esperando las partidas me parece entonces ae león ya tuvo que volver a sacar aldeanos tiene 11 aldeanos hermosos va a intentar meterle presión con estos legionarios yoruba muy interesante legionarios yoruba tiene acá esos hermosos invasores artacere cuántos 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 17 a shigarus tiene 17 shigarus y acá el león claro la jugó mal la jugó mal la león claramente la jugó mal acá se está pidiendo encima la carta de de la milicia muy bien muy bien timeada esta carta le va a llegar muy bien timeada esta carta y yo creo que allá acá se podría ir acabando la partida en cuanto le pare este rush no la verdad que le jodió la vida le jodió la vida le jodió la vida y le va a querer tirar el cuartel este muchacho sin ningún problema le va a empezar 0.25 armadura wow que buena armadura que tiene ese yoruba se le mete bien cerquita bien cerquita se le mete para poder aprovechar el ataque a distancia 1.50 salen entonces los sentinela nomás le agarraron ahí los 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 invasores intenta tirarle abajo los invasores perfecto tiene ahí los sentinelas también que le van a borrar el army sin demasiado problema acá va a salir muy bien parado harta sere muy bien parado harta sere le voló todo todo el ejército muy bien jugado eso de meterle meterle los ninjas los shinobi no mono le tira jiji ya harta sere a el león le pasa por una cantidad de puntos impresionantes a el león lo insulta diciéndole map hacking y se rinde hermosa partida hermosa partida no lo puedo creer